Pero es, creo yo, una muy buena práctica para una sociedad democrática el que quien ejerció la primera magistratura del país, como fue su caso, nos lee un libro en el cual problematiza sobre el ejercicio de gobernar. Y déjeme empezar la conversación, congratulándome de estar aquí el día de hoy preguntándole. A ver, cuando hay decisiones fáciles, desde el jefe del departamento hasta el gobernador, pasando por supuesto por los secretarios, los van tomando en cada uno de sus escritorios. Cada vez que el asunto está difícil, ¿qué dicen? Súbansela a la oficina del presidente y que él decida. No debe ser nada cómodo tener que decidir entre lo malo y lo menos malo. ¿Qué lo movió a escribir este libro? Bueno, varias cosas. Primero, muchísimas gracias, Leonardo, por tu generosidad y gracias a Penguin Random House por la publicación, por el libro y por esta ocasión para presentarlo bajo el sello de debate. Y yendo a tu pregunta, la inquietud viene precisamente de parte de la editorial para escribir un libro en general y de hecho escribí uno hace ya muchos años, que se llama Los retos que enfrentamos, un poco más teórico, que alguna vez lo comentamos en sus programas célebres, Leonardo, y debo decir con toda honestidad, un poco más aburrido, porque era esterilizado políticamente, ¿no? Yo describía un problema, analizaba las opciones de política pública, que realmente es profesionalmente lo que a mí me gusta, me fascina, el análisis de la política pública, las políticas públicas y la administración pública. Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Un placer estar nuevamente con ustedes, como ya es costumbre, un servidor transmitiéndoles desde su canal. Pues, ¿qué les puedo decir? Les presenté un video, de hecho, si no lo han visto, los invito a verlo, en donde salía también Enrique Alfaro y también Samuel García presentando su libro. ¿Y quién creen que no podía faltar? Si estos de veras que se prestan en el contexto, ahorita ahí en Guadalajara, que se está llevando la presentación, aquí como podemos ver, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2020, pues, reaparece, ¿quién creen, señores? Felipe Calderón, con su famosísimo libro, Las Decisiones que Nadie Quería Tomar, un testimonio personal sobre los grandes dilemas en la tarea de gobernar. Así es como estaba presentando el señor, el día de ayer, su libro, y yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio va a ir a comprar semejante libro, sabiendo las atrocidades que hizo este señor durante su sexenio? Bueno, tal vez ya tenga uno vendido. Ahí de seguro Javier Lozano enseguidita va a ir a buscar uno, pues, ¿cómo no? Si es su achichincle, su... Bueno, ustedes saben cómo nombrar a Javier Lozano. Ante todo ello, y aquí se los presento, señores, porque volvió a hacer comidilla Felipe Calderón, desafortunadamente, este señor yo creo que poca gente lo pasa, y sobre todo muchos estamos esperando que se haga justicia por todo lo que ha hecho, o mejor dicho, por todo lo que hizo a México. Y es que, aunque desactivaron, o yo creo que olvidaron desactivar los comentarios, como tiene acostumbrado a hacer este señor para que no les digan sus cosas, pues se les fue. ¿Por qué? Y esto no lo perdonaron, pues, los mexicanos que, señores, le dijeron de todo, ¿eh? De hecho, hay uno que me llamó muchísimo la atención, y discúlpenme ustedes, pero me dio mucha risa, que comentaban, que le comentaban, perdón, que fue lo más difícil, la decisión más difícil de tomar, ¿bacacho? Pues ya sabemos cómo se las gastaba este señor cuando llegaba a sus eventos, ebrio, y no estoy diciendo ninguna mentira. Ahí los videos dejan todo en evidencia, y el señor así llegaba. Así es como presentaba, esta tarde presento virtualmente decisiones difíciles, en el marco de la Feria Internacional de Guadalajara, a las 8 pm. Aquí nada más les voy a leer algunos comentarios, porque les voy a mostrar cómo es que este señor, también otro, que se la cree, o más mejor dicho, se sigue creyendo eso de que fue el mejor presidente, cuando sabemos que es una verdadera mentira. La gente, la gente, ay Dios mío, cómo me gustan las redes sociales, porque es una forma de expresarse, y no te pueden callar. Fue una decisión difícil aliarse con el cártel, fue una decisión difícil robarse la presidencia. La decisión más fácil sería dejar en paz a este país, ¿no crees? Pero toma la decisión de dejar el trago. Ahí está, señores. Tonayango, alcohol del 96, miren. Y después de un maravilloso debate entre escritores, donde tratan el tema de Calderón, sí sabía, comitomandante Borolas, y moderado por el ministro Lor Montajes, no se lo pierdan. Bueno, decisiones difíciles de Calderón. Uno, decidirse apoyar, aquí como pueden ver, o a los, no lo leo para que no nos vayan a votar el video, le iba a la familia michoacana o a los caballeros templarios. Dos, decidirse tomar bacardí o un fino refinado, obviamente pagado por los mexicanos mediante sus impuestos. Perro, tuitazo, le dicen. Vamos a ver este de aquí. Cuando te asustan con Anabel, y con Hernández, que le dijo sus cosas de frente, ha revelado muchísimas cosas, ¿eh? Felipe Calderón no ve lo denigrada que está su imagen. Le gustan las burlas, las ofensas. Le sugiero, tenga tantita dignidad y retírese de los medios y de querer hacer lo que ya no puede ni debe. Se lo dejo de tarea. Efectivamente, de hecho, ustedes si no lo han presenciado, también subimos un video en donde el señor hasta se ve hinchado, ¿eh? Digo, una cosa es que uno, pues, por la edad, pues ya no tengas el mismo metabolismo y puedas solamente engordar un poco. Pero ahí este señor no se ve porque le esté metiendo duro ahora sí que a la comida, sino ha de ser que le está metiendo ahí y se veía hinchado o estaba crudo. Decisiones difíciles. No, hombre, es que la gente de veras no olvida. Decisión difícil darle manga ancha a las empresas españolas y después trabajar para ellas. Pues, ahora sí que solito se lo ha ganado y obviamente con bastante ganas la gente le dice sus cosas. ¿Estará el libro de Felipe el Obscuro para ir a comprarlo? Preguntan. Pues, también me hiciste el día farsante. Ahorita les voy a mostrar para que vean cuáles fueron las palabras que dijo porque a todas estas personas seguramente no perdieron la oportunidad para poderle darle con todo, ¿eh? De hecho, les vamos a pasar ahorita a la transmisión. Y como la gente iba comentando, pues, Dios mío, este señor, la verdad, como dicen muchos de los comentarios, por su bien yo creo que ya debería de retirarse y esperar, pues, a que se le lleve algún día al juicio porque nada más está manchando su imagen, o lo poco que queda de ella, sobre todo ahorita que pretende lanzarse como partido independiente, ya que no pudo obtener ahí el recurso por parte del INE como un partido político, le va a seguir, le va a seguir el señor. El problema es que tomaste decisiones bien ebrio, borracho, acomplejado. Esto es un intro, ¿eh? Vean ustedes nada más, aquí ya se los dejo para que no le hagamos más de show. Así es como el señor estaba presentando su libro, y así es como la gente le cantaba, pues, las serenatas, o mejor dicho, algunos, hasta la adelantaron la fecha, lo llevaron al 10 de mayo. Vean ustedes. Pero a partir de ese... Pero los análisis de caso del curso que dio en Harvard, ¿no? Exactamente, ¿no? Muchos, y que son muy útiles efectivamente para quien está interesado en esas materias y para estudiantes. Pero la inquietud de la editorial era, bueno, hay que hacer algo con más carnita, ¿no? Hablo que hable de decisiones, de anécdotas personales, de temas que el público pueda tener mucho mayor interés. Y que, en ese sentido, empecé a escribir este libro, que me tomó muchos años, hay que decirlo, Leonardo. Y respecto a lo que tú dices de las decisiones, en el tema que tú dices de las decisiones que se delegan hacia arriba... Son fáciles, las toma todo el mundo, las difíciles, súbalas a la oficina del presidente. Exacto. Y esta delegación hacia arriba es lo más delicado. Yo defino en el libro que gobernar, si hay una sola palabra con la que hubiera que definir el gobernar, gobernar es decidir. Para eso se elige a un gobernante, para eso se le paga. Y cuando las decisiones son fáciles, como ya señalaba, si lo apunto en el libro, cualquiera las toma, desde anunciar un presupuesto, entregar regalos o mochilas escolares, a inaugurar una carretera, pues todo el mundo se apunta. Pero a la hora que tienes que decidir lo que generosamente llamas entre lo malo y lo menos malo, yo diría entre lo malo y lo peor, todo el mundo dice, esto tiene que pasar por el presidente. Esto es para el escritorio del presidente. Esta decisión solo el presidente la puede tomar y entonces tú asumes los costos. Un ejemplo que narro es precisamente la crisis económica en la cual, por ejemplo, narro en el libro un capítulo interesante, la verdad, cómo entramos a una recesión brutal como la que estamos viviendo ahora, pero cómo tomamos medidas muy agresivas, contracíclicas, y al final de este periodo de recuperación económica que fue exitoso, había que tomar decisiones difíciles, que era, o dejar que siguiera creciendo el déficit con el riesgo de una terrible crisis económica para México, o bien cerrar el déficit subiendo impuestos, cortando el gasto y pagando un puesto político enorme. Cortando el gasto incluso con el cierre de Luz y Fuerza, por ejemplo, que se narra en otro capítulo, y subir impuestos como era el IVA y los derechos de otro tipo. Entonces, este tipo de decisiones difíciles, nadie las toma, te las pasan a ti, tú las debes de tomar. Yo creo que es un estilo personal de gobernar. Hay presidentes que toman las decisiones, que están encima o que están cerca de los problemas. Hay otros que simplemente las delegan, y eso no era mi caso, yo estaba encima de ello, asumía los costos. Pero siempre lo difícil, lo costoso, lo peligroso, te toca tomarlo a ti, y eso es precisamente el reto más abrumador que yo narro desde un dilema ético que planteo desde el primer capítulo del libro. Es muy interesante porque, bueno, no solamente tienen que elegir entre lo bueno y lo malo, que eso es relativamente sencillo, sino entre lo malo y lo peor. Además, no siempre tienen toda la información, y en algunos casos, presidente, hay una presión directa. Usted narra, por ejemplo, que Cabeza de Vaca y Medina Mora le dicen, a ver, tenemos el tema de las extradiciones de Estados Unidos. Es un tema, digamos, que hay que imaginar que uno se lo pregunte. Tenemos el tema de una agenda agresiva de extradiciones a los Estados Unidos de un montón de narcotráfico. Y hay amenazas de muerte sobre usted. O sea, el peso de la asignación se toma también en momentos en los que uno debe pensar en el país y en uno mismo. Efectivamente, Leonardo, esto lo narro en un capítulo que se llama La Transición, que va desde, básicamente, la elección del 2 de julio y la toma de posesión del 1 de diciembre. Ahí narro cómo se escoge el gabinete. Narro también ese momento que yo creo que fue crucial para la presidencia que encabecé, y un poco para la historia de México, por muy controversial que desde luego es, de cómo se pretendió dar un golpe constitucional, es decir, evitar que un presidente electo tomara posesión, y con ello, según las reglas constitucionales de entonces, al no presentarse al Congreso de la Unión, hubiera la posibilidad constitucional de convocar a un interino, que era lo que pretendía entonces el entonces candidato, actual presidente López Obrador, y mucha gente que lo seguía. Pregoneros, pues yo creo que no queda más que añadir a ese señor, y qué bueno que lo haga, para que vea cómo es que la gente lo sigue, disculpen ustedes, otra vez la palabra, pero lo sigue despreciando a él, y a todas estas personas que sabemos que están ahí solamente con un interés, el propio, a costa de cualquier cosa, porque así es como lo han demostrado, pero la gente, yo creo que ya no se lo va a permitir, eso es lo que yo creo, y creo que es lo que la mayoría piensa. Digo, si alguno tiene otra opinión, lo vuelvo a comentar, este es un canal libre, libre de expresión, de pensamiento, ustedes pueden ahí escribir su sentir, créanme que a veces, pues otros tenemos diferente forma de pensar, y también se respeta, esto nos ayuda, obviamente a retroalimentarnos, y pues lo que hay que respetar también, es cuando la mayoría gana, que yo creo que es lo que no han entendido, todas estas personas. Señores, nos vemos en una siguiente misión, recuerden, ayúdanos a compartir este video, para que llegue a más gente, regálenos un like, y de una vez, también, si no es mucha molestia, pues activen la campanita de notificaciones, para que le llegue de manera inmediata, esta información. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!